Te amo Y no quiero llorar He callado este amor Que quisiera gritar Te arrancaron de mi Te llevaron tan lejos Le quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor Entre tanto silencio Sigo aquí sin saber como haré Vuelve a mi Que no puedo vivir si no estas Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mi Que no existe mi ser un lugar Donde tu no estaras para siempre Ya no tardes mas por favor Vuelve a mi Ya no tardes mas por favor Amor No me digas así Yo sin ti no doy mas Líbrame de tu adiós Desde esta herida mortal Aquí en mi corazón Hoy daré tu lugar Aunque pase un milagro Siempre te voy a amar Sé que nunca jamás Sé que nunca jamás Dejaré de quererte No consigo No consigo que ya te perdí Aunque estalle la tierra Y se acabe la tierra Y se acabe mi suerte Seguiré aquí esperando por ti Vuelve a mi Vuelve a mi Vuelve a mi Que no puedo vivir si no estas Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mi Que no existe Que no existe mi ser un lugar Donde tu no estaras Para siempre Ya no tardes mas por favor Vuelve a mi Vuelve a mi Ya no tardes mas por favor Vuelve a mi Vuelve a mi Vuelve a mi Que no existe mi ser un lugar Donde tu no estaras Para siempre Ya no tardes mas por favor Vuelve a mi Vuelve a mi Ya no tardes mas por favor Vuelve a mi Vuelve a mi